María era muy, muy, muy grosera, y yo soy muy especial. Mis amigas, mis amigos, qué gusto volver a saludarles. En el mundo del espectáculo, como en la vida real, entre las estrellas hay todo tipo de sentimientos, desde amores hasta odios. María Félix, la famosa doña, la diva, por su forma de ser, se ganó infinidad de admiradores en muchos lugares del mundo, pero también muchas personas la detestaban, incluyendo dentro del mundo artístico. Se sabe que se peleó, por ponerle un ejemplo, con Dolores del Río y también con Columba Domínguez. Columba Domínguez también era de fuerte temperamento y llegaron a pelearse realmente. O sea, no solo así de palabra, no solo así de, pues ya, vete para allá, no, pues que tú, pues eres esto, pues eres aquello. No, o sea, realmente se agarraron a golpes y hay una película donde se ve esta pelea. Amén de que se pelearon en muchas otras ocasiones. Y bueno, nada más para que todos saben el temperamento, el carácter de María Félix. A lo mejor no mucho de Columba Domínguez. Y les voy a narrar la siguiente anécdota para que conozcan cómo era su carácter. Bueno, seguramente recordarán que Emilio, el Indio Fernández, pues era un machote, bebedor, y bueno, era tremendo. Y cuando tuvo de esposa a Columba Domínguez, pues llegaba a la hora que se le pegaba a su casa y quería que en ese momento se levantara Columba y le preparara de comer. Dicen que en una ocasión, este, el Indio Fernández, pues le gustaban los gallos, le gustaba todo eso, y resulta que tenía un gallo en particular, carísimo, por cierto, dirían en la televisión. Y este gallo, pues era un gallo de pelea, muy caro, había ganado muchas peleas y era el favorito de Emilio, el Indio Fernández. Bueno, pues resulta que en una ocasión llega el Indio a las 2, 3 de la mañana a su casa, bebido, y quería que en ese momento se levantara Columba Domínguez a prepararle un mole. A la estrella no le quedó otro remedio que levantarse y prepararlo. Y bueno, ya se lo comió el Indio Fernández. Al día siguiente, el Indio buscó su gallo y no lo encontraba, fue a preguntarle a Columba y Columba le dijo, ¿querías mole, no? Imagínense nada más. O sea, le preparó su gallo favorito, el mole. Así de ese carácter era Columba Domínguez y la doña, pues no se diga, pues chocaron, pero bonito. ¿Qué sucedió exactamente? Les invito a conocer más en el siguiente video. ¿Qué fue de la película donde María Félix y Columba Domínguez se pelearon con golpes reales? Buenas noches, Maclovia. Buenas noches. El nombre completo de María Félix era María de los Ángeles Félix Guereña. Nació en Álamos, Sonora, el 8 de abril de 1914. En 1942, debutó junto a Jorge Negrete en la cinta El Peñón de las Ánimas. A partir de ahí, consiguió varios papeles estelares en la pantalla grande, siendo Tizó, Enamorada, Doña Bárbara, La Cucaracha, Maclovia y Doña Diabla, algunas de las más memorables. Algo que caracterizó a esta estrella era su personalidad fuerte, que aunque le hacía ganarse el respeto de sus compañeros de escena, también le provocó enemistades con varias estrellas, entre las que figuran nombres como Dolores del Río, Irma Serrano, Katy Jurado e inclusive Silvia Pinal. Hubo una más que no soportaba trabajar con la doña por su fuerte carácter y ganas de llamar la atención. Era Columba Domínguez, quien había sido descubierta por Emilio el Indio Fernández y que a pesar de la diferencia de edad, de casi 25 años, la convirtió en su esposa e incluyó en varias de sus producciones. Y fue precisamente en una de ellas donde se inició una gran rivalidad entre estas dos estrellas del cine mexicano. Durante la filmación de Maclovia, una de las películas más aplaudidas de Emilio el Indio Fernández, María Félix y Columba Domínguez tuvieron varios roces. Pues la doña no quería que la atención se dirigiera a su colega, con quien protagonizó la cinta. Además, supuestamente, la doña le decía a Columba que actuaba mal porque era una novata y que solo estaba ahí por ser la esposa del productor. Durante una entrevista, Columba Domínguez reveló que María Félix siempre fue una mujer majadera con ella, pues no solo la trataba mal, sino que solía levantarle falsos, con tal de hacerla quedar mal frente a su esposo y el resto de la producción. Textualmente, las palabras de Columba fueron, María Félix era una pelada, una grosera, una majadera. Ella siempre fue majadera y tonta, la verdad, para no decirle estúpida. Las calumnias que a mí me lanzaba no las hacía un niño con mamila. Domínguez aseguró que su enemistad comenzó cuando su compañera empezó a decir que ella le ensuciaba sus abrigos con maquillaje intencionalmente. No obstante, la esposa del indio se defendió diciendo que ella ni siquiera sabía cuáles eran tales prendas. La situación escaló cuando Columba se dio cuenta de que cuando Emilio llegaba, María decía ya llegó la familia, lo que para Domínguez era como si la doña dijera que Fernández era su esposo o su padre. Además, Columba no soportaba que María siempre le gritara a la gente de producción que la rodeaba en cada película. Aseguró que María Félix no soportaba que la atención se dirigiera a otra persona que no fuera ella, por lo que en la cucaracha le gritó a Fernández ¡No me pongas indio salado! ¡Me roban cámara! Estos roces pasaron a ser un enfrentamiento real cuando tuvieron que filmar una escena de Maclovia en la que tenían que enfrentarse a golpes María Félix y Columba Domínguez. Y debido a que ninguna de las dos soportaba la agresividad de la otra, ambas se salieron del personaje y llevaron el conflicto más allá de la ficción. Columba señaló que ella actuó en defensa propia, pues si hubiera dejado que María continuara con esa actitud, probablemente hasta la hubiera matado. Y es que durante una escena, la doña tomó a Columba de un brazo tan fuerte que inclusive la hizo sangrar. Por ello, Columba actuó de la misma forma y también la tomó del brazo tan fuerte como pudo. Así lo reveló la propia estrella. Como María tenía unos brazos gordos, con mis manos le agarré nada más un pedazo porque no me alcanzaba mi mano para más y casi le arranco yo también el pedazo. Con estas palabras, Columba narró cómo se dio el conflicto entre ambas y por el cual estuvo dispuesta a enfrentar un problema con el indio Fernández quien dirigía la cinta. Columba continuó diciendo si se trata de divorcio me divorcio pero ahorita el cacho se lo quito a esta vieja comentó en la entrevista. Columba comentó en otra ocasión que no le gustaba hablar de su experiencia trabajando con María porque eran personas muy diferentes ya que ella misma se consideraba una persona muy delicada mientras que a la doña siempre la vio como una mujer mal educada. Por su parte María Félix solo hablaba de la buena relación que tuvo con el indio Fernández y que él nunca se había molestado con las recomendaciones que ella le daba durante los rodajes. Y la mencioné a mí yo no puedo comentar muchísimo porque tampoco conozco de su vida nada. Bien si deseas saber más de alguna famosa o famoso escribe en los comentarios y si te parece interesante este video dale me gusta compártelo con tus amigos y suscríbete a este canal. Soy Marco Antonio Velázquez hasta la próxima. ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!